El segundo de penales que hace en la noche, San Lorenzo 4, Monagas 1. Busca para acá el Bento, ahí está el Bento a costa, ahí es gol del Bento. A ver, anímese, el Bento... ¡Gol! ¡Benito! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! Todos, todos, abrazar al Bento, sí, porque era del Bento, el palo y Benito. Benito marca el quinto gol de San Lorenzo, San Lorenzo 5, Monagas 1. Habrá metido goles en primera, Benito, está goleando San Lorenzo aquí para Copa Suárez.